Dandy Rams, los filmadores número uno a nivel nacional Vamos a divertirnos porque en vivo, aquí está magia Creación del maestro Compositor y creador absoluto de esta canción Shalom García Nuestro compositor exclusivo Magia Sensual Esa es su hora, tu inspiración, Shalom Soledad, tú que me acompañas, en mi tristeza y en mi dolor Soledad, tú que me acompañas, en mi tristeza y en mi dolor Anda y dile a mi amada, que vuelva por favor, porque la quiero Anda y dile a mi amada, que vuelva por favor, porque me extraño Soledad, solo tú lo sabes, cuando sufre mi corazón, porque no está Soledad, solo tú lo sabes, cuando sufre mi corazón, porque no está Arriba el amarito, quiero ver a todo el mundo Venga y dile Que mi corazón Sufriendo está por ti Vuelve por favor, te necesito a mi lado Soledad, solo tú lo sabes, cuando sufre mi corazón, porque no está Soledad, tú que me acompañas, en mi tristeza y en mi dolor Alta y dile a mi amada, que vuelva por favor, porque me extraño Soledad, solo tú lo sabes, cuando sufre mi corazón, porque no está Soledad, solo tú lo sabes, cuando sufre mi corazón, porque no está Soledad, solo tú lo sabes, cuando sufre mi corazón, porque no está Soledad, solo tú lo sabes, cuando sufre mi corazón, porque no está Soledad, solo tú lo sabes, cuando sufre mi corazón, porque no está Por siempre y para siempre Perú Reina Noche Charon García Magia Se va para ti Perú Creación del Maestro Sanón Este es el Gama Soledad Para aquellos que están solitarios Aquellos que me han ido a solitario Ahora están Abogar conmigo Gracias.